Queridos amigos, soy Betty Villalba y desde Angelandia, Morelia, Michoacán, te envío un saludo y un abrazo de luz en este cierre de año. Código Sagrado 2016 es un tema que me han pedido muchísimas y muchísimas personas. Y aquí les tengo el resumen. Me han guiado mis amados ángeles para hacerle la entrega de 10 códigos que serán los códigos que realmente tenemos que tener en cuenta para que este año 2016 sea un año de éxito rotundo. Recuerden que en este año 2016 tendrán lugar dos eclipses que marcarán un antes y un después en este año. El primero será el 9 de marzo y el segundo será el 16 de septiembre. El primero, el del 9 de marzo, es un eclipse solar con la energía del sol y el segundo, del 19 de septiembre, es lunar, un eclipse lunar. Esto significa que dentro del año estará un equilibrio en yin y yang, puesto que el sol y la luna estarán realizando un toque mágico durante este año 2016. Bueno, ahora vamos a los códigos sagrados numéricos que quiero entregarles. El primer código que me han dicho mis amados ángeles y guías que tenemos que activar es el código de borrar memorias. Borrar memorias negativas del subconsciente. Activa el código 45600 para poder borrar todas las memorias negativas de tu subconsciente y así iniciar un año desde cero. Luego nos viene la energía de la reina de los ángeles, la madre María, y ella nos invita a activar el código 21-2019, que es para conectarnos directamente con su energía. Y ella nos ayudará a sacar la ansiedad, la angustia que hemos traído cargando durante todo este tiempo. Para eso, entonces, activamos el código de la madre María 21-2019, el código de la ansiedad, es decir, para vencer esa ansiedad, que es el código 363, y luego el código para vencer la angustia, que es el código 10-21. Así de esta manera, estamos preparándonos para tener lo más maravilloso del año 2016, que es el autocontrol y disciplina. En este año, nos invitan muchísimo a poder controlar nuestras emociones y poder tener esa disciplina. Y el código para autocontrol y disciplina, que es el 26200. Con estos códigos, estamos nosotros listos para recibirle a el ángel de la riqueza. Y el ángel de la riqueza te traerá eso, abundancia total, riqueza durante el año 2016. Y el código para activar y atraer a este ángel es el 88829, 88829, para que esa riqueza llegue a ti. Y lógicamente, ¿de qué nos sirve el dinero sin el amor, verdad? Pues entonces ahora, vamos a activar el código 2526 para atraer el amor a tu vida. Y si quieres ir más, y en este 2016 quieres atraer al compañero o a la compañera de vida, pues vamos a activar el código 191919. De esa manera, estamos cubriendo las dos áreas principales de nuestra vida, del ser humano. Y ahora viene el código de la buena salud. Porque con salud, dinero y amor, claro que tendremos una vida espectacular. La buena salud activamos con el código 60. Y yo sé, como todo el mundo me dice, Betty, pero yo quiero las cosas rápidas. Yo no puedo esperar, no tengo la paciencia. Y como broche de oro llega el amadísimo arcángel Casiel, que su nombre significa velocidad de Dios. Y este arcángel le va a dar velocidad a todos los nueve códigos anteriores. Su código es el 781781 y activa este código para que la velocidad de Dios llegue a ti. En este año 2016, teniendo esto como un ritual diario que podemos hacer, estoy segura de que transformará tu vida con estos códigos. Y además de esto, abrirás un potencial para poder estar en una relación de amor total, de riqueza, de salud, envueltos en el manto de nuestra Madre María y en la velocidad de Casiel. Deseo que este audio-video sea de mucha utilidad para ti. Te envío muchísimas, muchísimas bendiciones. Y también quisiera invitarte a que puedas empezar a tenerle a los ángeles en tu vida de una manera mucho más íntima, de más conexión. Y así, ellos podrán realizar muchísimos más milagros. Para esto, te invito a que hagas clic debajo de este video. Un abrazo inmenso nuevamente. Soy Betty Villalba y estoy para servirte. Bendiciones.